La última muñeca en mi ciudad es el viernes Y ahora se pasan horas y horas los esperos No se tiran el tren en la espalda de perfil Ahora ya ni me dicen pa' aquí, no hay un buen Y a veces ni me emberezan cuando se van a dormir ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!